Hola Samu y Marc, muchísimas gracias por venir a esta sesión de Café con Travelgate. Samu, tenemos el placer de tener con nosotros, compartir un café hoy con Samu, Selma, CEO de Smile Rooms y del área de Hotel de Logitravel, y Marc Nuschen, CEO de World2Meet del grupo Iberostar. Muchísimas gracias por venir y por tomar un café con nosotros virtual. ¿Qué tal estáis? Pues la verdad que muy bien y mejor ahora con tan grata compañía como mi amigo Marc y contigo también Ana y con todos los amigos de Travelgate. Y la verdad que bien, contentos, animados. ¿Qué hace falta ahora? Un poquito de ánimo y optimismo con todo lo que hemos pasado. Pero yo estoy muy bien. Marc, ¿cómo estás? Igualmente un placer que me hayáis invitado y más con la persona que tengo al otro lado, que aparte de un gran profesional es un buen amigo. Y nada, vamos a ver lo que trae este cafetito. Bueno, la idea del café es hacer algunas preguntas que creo que la mayoría de la gente que estamos en el sector nos hacemos. Y yo creo que vuestra opinión de dos grandes del sector es muy importante para todos y nos encantaría que nos compartierais un poco cómo veis vosotros sobre todo el futuro. La primera idea sería que hemos aprendido, ¿no? Después de este parón en el sector turístico. ¿Creéis que vamos a seguir igual o qué es lo que va a cambiar? ¿Quién se anima? Samo. Empiezo yo. Oye, gracias por lo de grandes. De tamaño también lo somos, ¿eh? Pues la verdad que estos últimos meses hemos aprendido muy mucho en nuestro sector. A nivel de experiencia para todos nosotros ha sido la verdad que un reto bastante importante y esto nos ha hecho, tanto como empresas como profesionales, pues tener que aprender muchas cosas y muy rápido. Y hemos aprendido cosas como desde lo importante que puede ser la caja para las compañías, que a lo mejor antes no nos dábamos tanta cuenta, lo clave que pueden ser las operaciones en los destinos, sobre todo cuando las cosas van mal y hay un poco de follón. A tomar decisiones muy rápido y en un entorno de máxima incertidumbre y desafortunadamente también hemos aprendido cosas que no formaban parte antes de nuestro día a día, ni siquiera de nuestra estrategia, ¿no? Y una cosa muy importante que hemos aprendido tanto a nivel profesional como a nivel personal es a sobrevivir, ¿no? Porque todos estos meses ha habido una parte que iba un poco de sobrevivir y luego la parte que viene ahora es pues cómo ser más fuerte o cómo reinventarme o qué me espera. Entonces, la verdad que ha sido muy didáctico este periodo y hemos aprendido mucho. Y seguimos aprendiendo, creo, ¿no? Porque yo lo comparo. En este sector siempre parecía que todo era posible, siempre íbamos hacia adelante. Hemos tenido algún constipado, pero después del constipado nuestra vida seguía igual. Esta vez esto ha sido un cáncer, está siendo un cáncer en el que vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida, como empresa, como profesionales, las reglas del juego están cambiando. Y bueno, todavía estamos hablando de forma muy optimista de que vamos a seguir ya y allá. Pero bueno, es de esperar que salgamos, pero el game changer que ha supuesto esto, todavía no conocemos, no hemos visto la dimensión real de lo que esto va a suponer en esta industria y vamos a ver. Los game changers que mencionas, para mí hay muchos, pero uno de ellos que creo que es interesante es el de los créditos, los pagos entre empresas. ¿Cómo creéis que ha afectado esto? Bueno, empezaré yo, venga, como yo tengo un poco más de crédito. No, a ver. Yo creo que es una redefinición total. Están los marcadores a cero. Entonces, no existirá crédito el primer día y todo el mundo se va a volver a ganar. O sea, crédito es confianza y poco a poco empezaremos a volver a trabajar y sentarnos las reglas del juego. Y estoy seguro que no lleguemos nunca a lo que era el antes. Como he dicho, es un cáncer, las redes de juego van a cambiar, el crédito siempre va a estar más restrictivo. Las aseguradoras ahora mismo están paradas, veremos hasta dónde llegan. Y será más un juego de valor añadido real del sector y menos de crédito. Va a ser un problema, evidentemente. Y el comportamiento que tenga todo el mundo en los primeros seis meses, doce meses post-crisis va a marcar lo que va a ser tu crédito y lo que se podrá hacer. Además, como todo el mundo tiene que recuperar pérdidas, todo el mundo trabajará con los márgenes un poquito más sanos y con menos alegría. Bueno, Samu, ¿qué piensas tú sobre eso? Bueno, un poco en la línea de margen. Al final, todo lo que ha ocurrido es normal que haya habido una pérdida de confianza hacia nuestro sector. Por las aseguradoras, por inversores, por los bancos y por todo el mundo. Que cambie drásticamente las formas de pago y los créditos es lo que yo no tengo tan claro. Yo creo que esto va a ir mucho de en quién confías y por qué confías. Y no va a ser porque te guste más o menos, sino que será un análisis muy numérico. Entonces, las empresas que estén fuertes y sean grandes y solventes y den confianza a aseguradoras, a proveedores, etcétera, pues gozarán de crédito. Veremos a ver si los mismos que antes de la pandemia o no. Bueno, evidentemente, ya antes del COVID, ya venía muy fuerte la virtual credit card y algún tipo de herramienta más. Probablemente veamos cosas nuevas. No soy de aquellos de que dirían, no, mañana todos serán bitcoins, blockchain, tal. No, poco a poco iremos viendo cosas nuevas, pero lo que es la gran distribución necesita crédito, pero crédito sobre alguien en el que puedas confiar. Que confíes porque lo tienes con una aseguradora o que confíes tú porque tienes unos buenos números y gana dinero a la compañía. O sea, lo que existía ahora, donde había muchísimos players con mucho más crédito que en ocasiones les podía dar un propio banco. Pues esto yo creo que de esto también hemos aprendido durante esta crisis, ¿no? A no confiar crédito a cualquiera, solo a las empresas, un poco, que lo merezcan. Marc, mencionabas post-crisis y ahora aquí nos estábamos mirando y nos preguntábamos, ¿cuándo es post-crisis? La gente tiene muchas ganas de saber cuándo será el post-crisis. Yo he venido a esta reunión para que me lo dijerais. A ver, post-crisis, yo creo que va a haber un arranque y espero que el arranque sea un arranque sin otro punto de inflexión. Esos puntos de inflexión han destrozado las cuentas de resultados de todas las empresas porque arrancar y frenar significa muchos costes disruptivos. Si se mantiene la disciplina y el ritmo de vacunación, nosotros aquí en nuestra compañía esperamos de que a partir de julio empiece a haber una tendencia hacia arriba, una consolidación, posiblemente en invierno un pequeño freno, pero eso es lo que es el arranque. Post-crisis evidentemente es cuando ya tengamos superado los volúmenes del 50% del 2019, ¿no? Yo no creo que los volúmenes del 2019 los veamos hasta aquí tres o cuatro años, pero ya que cojamos un ritmo y que no vuelva a haber recaídas. Pero ojalá supiera ello cuándo va a ser esto. Samu, ¿tú qué piensas? ¿Cuándo es post-crisis, no? ¿Cuándo se acabe la crisis, no? Lo dice la palabra. El cuándo, el momento, evidentemente, podemos dar fechas, pero nos hemos manejado todos estos meses en entornos de muchísima incertidumbre, donde hemos hecho forecast y previsiones y luego nunca se han cumplido, entonces equivocarnos otra vez más no estaría más. A ver, yo creo que cada vez queda menos, ¿no? La luz se empieza a ver y no es otro tren, como leí una vez. Hay países donde ya se empieza a ver una cierta recuperación. También pienso que cuando recuperemos, sobre todo el vacacional, será de manera muy rápida, ¿no? Porque hay un deseo de todos de volver a ser personas, ¿no? Y de volver a estar con otros, a disfrutar del ocio, etcétera. Tiene pinta, como decía Mar, de que pueda ser por check-in verano. Es decir, cuando empiece la venta, no lo tenemos tan claro, que haya verano, pensamos que sí. A ver, ¿será un verano? Pues crisis es exactamente igual que en 2019. Esto no creo que ocurra este verano. Este verano pues irá mucho más de doméstico. Algunos mercados operarán, pero bueno. No será tan sencillo como viajar, como en 2019. En 2019, pero sí que el post o cuando se acaba la crisis, esperemos que sea este verano, ¿no? Y tiene bastante pinta. Aquí, por ejemplo, nosotros en Dubái, pues ya se ve que el mercado está funcionando de otra manera. Cuando hay vacaciones, pues funciona muy bien el staycation y los hoteles llenan. Algunos mercados, como Russo UK, están operando aquí porque ven que es un destino seguro. Y cuando pasa esto en otros países, pues igual que cuando empezó el COVID, empezó en países que los mirábamos de lejos y pensábamos que no nos tocaría, pues a qué ocurrirá lo mismo. Es decir, está pasando lejos de nosotros, me refiero sobre todo a Europa, pero llegará de igual manera. Entonces, para mí es una cuestión de meses que esto acabe. Sí, como el mercado americano, que siguen reservando como si no hubiese pasado nada. Nos llama mucho la atención aquí en Travelgate. Otro tema que hemos visto mucho en Travelgate, que nos pide mucha gente, los vacation rentals. Pues parece que a raíz de la pandemia la gente tiene ahora un interés impresionante por vacation rentals, por apartamentos, por casas, por villas. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Realmente vamos a ir un poco hacia allí o esto va a ser temporal? Y después de este episodio la gente volverá al mismo volumen de gente a los hoteles. A ver, antes de que empezase esta crisis ya había una tendencia al producto de vacation rentals. Cada vez se pedía más. Sí que la distribución era un producto más complicado y había unos players, como sobre todo Airbnb, que habían cogido muchísimo peso. Durante todos estos meses de pandemia, donde estar con personas quizás no apetecía demasiado, han sido una gran opción y sí que se ha acelerado el consumo de este tipo de productos. Pero una vez que llegue este pospandemia, donde tú ya te sientas seguros independientemente del sitio donde vaya, pues volverá un poco a lo natural, a ese crecimiento que ya estaba teniendo. Pero el producto hotel o otro tipo de productos turísticos seguirán teniendo su peso y seguirán siendo importantes. Porque al final hay clientes que tú quieres un servicio, quieres un buen restaurante en el hotel, etc. Entonces habrá un cliente que está creciendo, que es el de vacation rentals, pero el de producto hotelero seguirá teniendo el peso que tenía antes. No es como estos meses atrás, donde te lo pensabas antes de meterte en un hotel con 200 personas más. Yo estoy totalmente de acuerdo. Era una tendencia ya muy fuerte. En los World2Meet tenemos villas en Menorca y en Mallorca, era una tendencia fuerte ya. Evidentemente la sobredemanda, siempre que un cliente la fiel prueba una cosa nueva, alguno cae hacia el otro lado. Pero era una tendencia fuerte y va a continuar. Lo que sí que creo es que el vacation rental va a tener más canales de distribución de los que tenía antes. Las agentes de viajes intentarán tener acceso a ellas y vender villas cuando antes no lo hacían, porque lo dejaban solo en Airbnb, porque ahora mismo ya forma parte de la demanda. Nosotros lo hemos visto en Travelgate. Vemos problemas de mapeo, porque la gente no sabe muy bien cómo mapearlos. O sea, es un producto nuevo y hasta que tenga un poco de rodaje, ahí hay bastantes dudas. Operarlo no es sencillo. Es una de las claves. Es mucho más porfolio del que puedes tener en hoteles, con los problemas de tráfico, mapeo, disponibilidad, operaciones en destino, etcétera, que puede conllevar. Entonces, lo que decía Mar de la distribución es verdad, pero también es verdad que tiene más barreras de entrada que la distribución pura teledad. Es un poco más complejo. Pero sí, sin duda es una tendencia y hay que estar ahí. Es muy difícil estandarizar tipos. Es como en Florida tienes la oferta de tipologías, Holiday Home, un, dos, tres habitaciones. Pero tienes que tener muchas unidades para poder estandarizar o tener muchas unidades iguales. Sí, es lo que vimos. Es un poco complicado el mapeo. Vamos aprendiendo. Otro tema que nos interesa mucho, creo, a todos, las tarifas. ¿Las non-refundables van a volver enseguida? ¿No? ¿Se van a mantener las tarifas flexibles mucho más? Lo mismo que antes. ¿Va a haber muchas menos non-refundables que antes o también? ¿Solo es el episodio ese y luego volvemos a la misma tendencia? Bueno, yo creo que las non-refundables este año han creado muchísimos problemas a todos. Al cliente final, al intermediario y al hotelero. Y como todo, tanto el propietario del producto como el cliente final van a determinar si va a haber otro auge tan fuerte como el de antes de este tipo de tarifas. Entonces, si el cliente final lo demanda, lo habrá. Si el cliente final demanda mucho más las cancelables, pues habrá formas de hacer ofertas en tarifas cancelables. Igual que el hotelero, que yo creo que hoy priorizará más una ocupación alta a no tener el mix de tarifa correcto. Muy en la línea de mar. Ahora han sido más un problema. De hecho, el principal foco de problemas que hemos tenido en la distribución y con nuestros clientes ha sido este tipo de tarifas. No tenía mucho sentido tener que pagar por un servicio que no ha sido prestado y que era imposible que se prestase porque el país estaba cerrado. Pero aún así, te seguían llegando facturas de tarifas de este tipo. Lo mismo ahora, es decir, ahora cuando intentamos buscar que parece que la recuperación llega o ya tenemos un horizonte de que la gente va a volver a querer viajar, pues poner tarifas no reembolsables para este verano no tiene ningún sentido porque no es atractiva para el cliente. Porque ya hacer que el cliente reserve ahora para el verano ya es complejo. Si encima le pones más trabas y si luego la distribución tiene un coste de operar este tipo de tarifas, si al final no hay reserva, no hay operación, que es más que el beneficio que va a obtener, pues no tiene mucho sentido. Después, cuando acabe todo esto, al final de todo nos olvidamos. Y al final es una manera de poder ofrecer una tarifa más atractiva al cliente, que duda cabe. Entonces, probablemente nos olvidemos y el cliente una vez que vea una no R, porque al final es el cliente final el que decide lo que coge, en el momento que vea una no reembolsable, pues probablemente la lija si la diferencia es atractiva para él. Pero hoy la distribución no quiere porque para nosotros es deficitario ofrecer este tipo de tarifas ahora mismo en un entorno de tanta incertidumbre, pero después probablemente que sí que vuelvan. No sé si con la misma fuerza, pero volverlo, volverámos. Estupendo. A ver, más temas que incluso en la prensa, ¿no? Sale cada día el famoso pasaporte sanitario. ¿Va a haber acuerdo entre los países, al menos en Europa, va a haber pasaporte sanitario o no? ¿Qué pensáis? A ver, voy yo. Yo lo que diría es que todo lo que ocurre en los individuos, en los países de origen y destino, es importante que os sería clave que estuviese en un gran repositorio. Es decir, esto tiene todo el sentido del mundo. Es decir, que tanto la gente que está vacunada, como el PCR que te hayas hecho, como si tienes anticuerpos y el resto de casuísticas que puedan surgir, pues lo ideal, y existe tecnología en el mundo para aglutinarlo de alguna manera, lo ideal sería que estuviese en un repositorio que pudiésemos compartir y que facilitase mucho más nuestro día a día de viajes y de muchas más cosas. Esto es lo ideal. Lo que pasa es que que todo el mundo se ponga de acuerdo no es tan sencillo. Por ejemplo, aquí yo estoy vacunado porque aquí nos estamos vacunando en un porcentaje importante. Nos hemos puesto la vacuna, aquí es la vacuna china. ¿Qué ocurre? Que entiendo que habrán países que esta vacuna no le parecerá suficiente y no la aceptarán dentro de este pasaporte. Y existirá cuando pase esto, pues habrá una política de reciprocidad. Si tú no aceptas a los míos, yo no acepto a los tuyos. Entonces, este tipo de complejidad creo que es lo que puede acabar dificultando algo así. Pero es ideal lo que... Perdonad que se estaba haciendo de noche y me han encendido la luz. Entonces, sería interesante tenerlo. Otra cosa es que lleguemos a un acuerdo para poder tenerlo. Pero entiendo que a nivel de Unión Europea al menos, y esto sí que creo que a nivel político hay que hacer un llamamiento, pues es imprescindible poder tenerlo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Europa necesita un criterio para todos. Y eso ha sido el gran lastre de los últimos 12 meses. Un criterio para todos. Un control. Yo soy de los que piensan que en el momento que hay un camino y hay una solución, hay que apostar por ella por encima de cualquier coste, en cualquier ideología política. Hace falta vacunar a todo el mundo, hace falta controlar a todo el mundo, controlar los movimientos y tener una base de datos central con un pasaporte para volver a poner la economía en marcha. Al menos en Europa. Y si después todos los países desarrollados se unen o los países que quieren formar parte, pues evidentemente es necesario. Se nos acaba el tiempo, me dicen, pero para terminar me gustaría mucho que vuestra experiencia personal de cómo habéis vivido la pandemia. Samu, tú en Dubái y Mark, tú en Mallorca. O sea, ¿qué diferencias hay entre Dubái, entre Europa? ¿Cómo lo veis? Bueno, ¿cómo lo habéis vivido más? Bueno, a ver, Mallorca ha sido un oasis al respecto. O sea, nosotros, la verdad, el verano pasado fue prácticamente un verano normal en muchos aspectos. Después hemos pagado la factura, evidentemente. Nosotros en Voltumit vamos a trabajar en la oficina, con lo cual los colegios han funcionado en un destino que vive del turismo. Para mí no, lo más difícil, sin embargo, ha sido la incertidumbre de que no sabíamos si hago un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial. ¿Estábamos en el año 39 o estábamos en el año 45? ¿Estábamos antes de la gran debacle todavía? ¿Lo peor estaba por venir o ya estamos saliendo? Esta incertidumbre, gestionarla a nivel de empresa, de compañeros, decisiones, familia, es para mí lo más difícil. El resto, casi todo te puedes acostumbrar, incluso el tema de los bares, ¿no? Pero, pues sí. Sam, ¿cómo lo habéis vivido en Dubái? ¿Qué diferencias ves? A ver, aquí empezamos antes. Ya por el mes de febrero empezamos a tener ciertas restricciones. Estamos más cerca de Asia, tiene sentido. De hecho, a principio de marzo creo que es cuando anunciaron que se suspendían los colegios e incluso adelantaron las vacaciones de Semana Santa dos semanas porque no sabían qué iba a pasar. Creo que a nivel país aquí se ha sido más responsable y más riguroso. Y a nivel cumplimiento de las normas la población está más concienciada. Incluso las sanciones son más duras si no cumple según qué medidas porque nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos la vida de los demás y la salud y con eso un poco no se juega. Entonces, lo hemos vivido, nos hemos sentido muy seguros desde el principio con acceso a PCR desde el inicio, ahora a la vacuna y lo que he visto yo aquí, porque al final vivo en Dubái pero tengo mucha gente en España y hablas con ellos casi a diario pues aquí se ha vivido todo con más alegría y no ha sido tan dramático. Es decir, aquí los restaurantes siguen abiertos, los hoteles siguen abiertos y sigue habiendo vida. Por supuesto que con cuidado, por supuesto que tienes que llevar una máscara por supuesto que según qué cosas tienes que hacer un PCR pero es mucho más sencillo que en España. Y luego a nivel personal lo mismo, es decir, esto ha sido duro para todos los que trabajamos en este sector, muy duro. Nos hemos reinventado. Tiene por supuesto mucho negativo porque a todas nuestras empresas les ha afectado mucho, pero luego tiene su parte positiva que ahora pasan más tiempo con la familia, incluso a nivel laboral pues estás viajando muchísimo menos y te da más tiempo a rendir más. Entonces, yo de esta vivencia, al margen de lo que es Dubái pues hay cosas que evidentemente que hemos pasado todos que espero que no volvamos a pasar y que te han endurecido pero también hay muchas cosas positivas con las que hay que quedarse del COVID, de la crisis del COVID. Estupendo, chicos. No tenemos más tiempo. Un absoluto placer compartir este café virtual con vosotros. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Sé que tenéis el tiempo muy... Bueno, tenéis las agendas muy apretadas y de nuevo, pues muchísimas gracias por participar en este Café Letra Belgría. ¡Gracias!